Estamos ratificando el postulado que hicimos en Buenos Aires, que esto era en serio una red federal, que tenía como protagonista las criaturas provinciales. Y esa ratificación tiene que ver con otra cosa también que quiero ratificar, que es la asistencia a la sociedad a través de las bibliotecas parlamentarias. Es fundamental que las parlamentarias, tanto provinciales como del resto de nuestros países de América Latina, atiendan al público. Por eso es que trajimos el videomóvil, para que la comunidad de alguna forma visibilice que existe una biblioteca parlamentaria abierta al público y de estas características, una biblioteca maravillosa, donde vienen chicos, donde vienen adultos a consultar no solamente lo que tiene que ver con la legislación, sino también diferentes propuestas que tiene la biblioteca parlamentaria de la legislatura de Río Negro. Creo que también una de las cosas que queremos ratificar como en este encuentro es que esta red tiene un gran futuro y que las parlamentarias tienen un gran futuro porque tienen mucho para decir. Creo que van a ser bibliotecas protagonistas en los próximos años porque son los lugares donde se discute la política y donde los legisladores no solamente pueden venir a hacer una referencia legislativa, sino también escuchar lo que los bibliotecarios escucharon de la comunidad. Y ese nutrirse de un lado y del otro seguramente va a beneficiar la sanción de las leyes que mejoran la vida de las ciudades, de las provincias y de la nación argentina. Gracias.